Noticieros, Rancherita del Aire. Con respecto a este evento que se reportó el pasado domingo en esta ciudad de Piedras Negras, en donde primeramente pues tenemos el deceso de dos personas de sexo masculino, ello derivado de un reporte que se generó en virtud de detonaciones de armas de fuego y que bueno luego de realizar la necropsia de ley pues se determina que precisamente causas de la muerte son por heridas que presentan estas personas. Por proyectil de arma de fuego, dentro de las investigaciones pues se ha abocado la agencia de investigación criminal a declarar y entrevistar precisamente testigos del lugar de los hechos, de las inmediaciones, la colección de diversos actos de investigación como lo son las videograbaciones de algunas cámaras que se aledañan en ese lugar y ello pues con la finalidad de esclarecer este hecho que se suscitó y de cuál era inicio esta carpeta de investigación. ¿Hay líneas para tratar de dar con los responsables? Sí, efectivamente ya se cuentan con líneas de investigación muy precisas para efectos de esclarecer este hecho y pues precisamente esto es en base a los actos de investigación ya realizados. ¿Podrían ser varios los involucrados en eso? Sí, hasta este momento pues no se descarta de que fueran diversas personas en sus diversas formas de participación como tanto autores del hecho como cómplices del mismo hecho delictivo. ¿Podrían darse algunas órdenes de presión en las próximas horas, Alicia? Bueno, en relación a los avances de investigación ya más claros que se tienen hasta este momento, es factible contar con mandamientos judiciales.